Hace mucho mucho tiempo había dos pandas enamorados Su amor era dulce, porque pues eran gomitas wey Y también su amor era verdadero O al menos, eso creían Un día la pandita la cagó Hostia chaval, que gran error El pandita se enojó pero la seguía amando Y llegó una morra y se la comió Y valió verga, rip, fin, pinches like si te conmovió esta historia Una historia más triste que Crepúsculo Solo en cines Me estoy desinflando Hola guapo, ¿cómo está? Se me caen los chinos Ya, cállate, cállate, cállate Mi copyright, estúpida, mi copyright, idiota Hola guapo, hola guapo, hola guapo, hola guapo, ¿cómo están? Espero estén bastante bien Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Y bueno, ya vieron que el día de hoy En efecto, pues vengo bastante musical Bastante... Ya saben, con el azuga Acá, pues acá Vengo echando chispas, chaval Dios mío, es que luego se creen que digo Oh chaval, Willy, hostia La puta madre que... Ay, es que eres mexicano, ¿por qué dices cosas? Chinga tu madre, puto Pero sí, el día de hoy vengo bastante musical ¿Y esto por qué? Porque el día de hoy venía en el micro Y alguno del... Sí, ya saben que mis recuerdos hippies estúpidos Me llegan cuando vengo en el transporte público No es mi problema Alguna persona le viene cuando esté cagando No, a mí me viene mientras vengo en el micro Viendo como la señora de al lado se come su torta de atún Y apesta todo el puto camión Pero ese es otro tema No pienso tocarlo ahorita Bueno, el chiste es que Me ha tocado de cualquier música en los camiones Creo que viajar en camión y en metro Es de las cosas que en donde más te puedes sacar Como que... Más te das un baño de pueblo Así se dice Bueno, el chofer del día de hoy Le dio por traer música Pero música que me hizo recordar mi infancia Y fue algo bastante cool Y ojo, ojo, ojo Una cosa es que sea cool Y la otra es que me siento orgulloso de este pedo, güey Dislike porque yo no te estoy entendiendo Yo no sé qué música escuchabas Oh, yo nada más escuchaba vegetal Eh, tranquilo Ya sé que hay de todo tipo de público Y que tal vez algunos de ustedes no No llegaron a escuchar esta... Si se le puede llamar música Pero para eso estoy aquí Para darles un poco de mi sabor Y también para enseñarles las ubres Ah, ¿qué dijeron? No, no, no hay pezón No hay van Entonces mejor pues no Bueno, ya dejándonos de pendejadas Les voy a mostrar algunas de las canciones Que escuchábamos en mis tiempos Y sé que algunos de ustedes las llegaron a escuchar O las acaban de escuchar el fin de semana En la boda de la tía Diana Ajá, esa tía que se acaba de casar Con su gato Soy un gato Está bien pinche wanga, vean Está más wanga que tu hermana Después de su tercer hijo No es cierto O tal vez sí ¿Quién sabe qué pendejo estoy? Y bueno Es que este video Lo empezamos De la maldita mejor forma Y no No me vengan a joder Feminazis Porque con este video Les voy a meter Su puto feminazismo Y sus axilas Sin rasurar Por donde les quepa Porque wey O sea Empezamos el video Con ultra violencia Super sexual Bueno Tal vez no sexual O sea Es como que tú De la nada Estás viendo videos en YouTube Te aparece este video Y dices Hostia Que voy a verlo Y lo primero que te encuentras Es a una señora Maltratando a un pobre E indefenso hombre Y es mucho más traumante Cuando te das cuenta De que este hombre Bien podría ser La pierna de la señora Pero bueno Sigamos con el video Tú eres colosa Colosa y glotona Tú eres colosa Colosa y glotona Jesús mío Bendito Cristo Santo Redentor de las rodillas Ensangrentadas Padre de María Consolada Ven Ven como da lástima Que una señora Si esté maltratando De tal forma Este chango ñango Mamón Chango ñango Güey Qué pedo Güey Es que el güey En vez de intimidarme Con esos lentecillos Ahí mamadores Güey Me da risa Güey Doy más miedo Yo puta madre Pero bueno Sigamos analizando Un poquito más El video Yo sinceramente No entiendo Cómo es que el DJ Que está en el fondo Tocando pues No sé Se está haciendo Literalmente pendejo Porque no tiene Conectado Ningún pinche Aparato A ningún lado Skrillex Güey Skrillex Eres un pendejo Este güey Sabe lo que hace Cabrón Y no necesita Y que la maquin Güey Es que podemos ver Que este video Claramente tiene Pues más pinche Producción Que cualquier video De Luis Miguel Cabrón Vean nada más Ese forro de mujer Güey Y luego El vato que canta Güey Cómo le hacen Esos efectos de voz Güey O así es su voz O no sé Güey Es que güey Yo con esta voz Nada más me estoy Haciendo pendejo Bien podría Hacer pinches Cantar esta música Güey Toda culera Podría tener Miles de millones De millones De millonarios De pesos Es más podría Comprar el mismo Carlos Slim Güey Podría tener aquí De un lado Topa que podría Tener a un forro Como la que está aquí Que bien podría ser Tu prima Y de este lado Puedo tener a Carlos Slim Igual bailando en tanga Güey Y enfrente de mí Podría tener a este güey Que hace música De la gracia divina De su verga Yo que haciendo videos En Youtube Hazme el re chingado Favor Güey Y que no podría Comprar con tanto dinero O sea topa nada más Este güey Pudo comprarse Unas cuatro pelotas Güey Pero no cualquier pelota De colores De última generación 4K Full HD No como las que Vende Doña Rosita Ahí en tu papelería De la esquina No Estas son pelotas Pelotas Yo no entiendo Por qué aún no soy Rico y millonario No 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 Ya analizando un poquito Más el video Ya entendí por qué no Y es que claro Pues me faltan Faltan los pinches lentes Güey Sin los lentes Pues cuando vas a ser Rico y millonario Ahí está güey Dinero ven a mí Culero Aprende algo dinero Ahora vamos a ver Este otro Clasicaso güey Este clasicaso Que no podía faltar En ninguna pinche boda En ningún pinche bautizo Y en ningún pinche establo Pero bueno Dross Dross y yo Sabemos que el secreto Entre ser rico y famoso Es tener gafas Güey O sea Es que No es coincidencia Es espíritu Es más Voy a dejar aquí A Dross Güey Conmigo Puta güey Dross no cabe Te voy a dejar acostar ¿No hay pedo? Sí hay pedo O sea Es que el ritmo Es como que O sea Enseguida te pone a bailar Güey Así estás en el metro Parado con tu gordita En la mano Golines Pues estás ahí comiendo Y de repente suena este Rolón ¿Entendieron? Rolón Como el de Soda ¿No entendieron? Bueno Güey Te alegra el día Y es que la canción Dice nada más Y nada menos que Mu Mu la vaca Mu la vaca Mu la misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la compro Ni la vendo O sea güey No es que ya no puedo Con tanto güey Mi cabeza no da para más Estoy a punto De iniciar un pinche Viaje astral güey Tan solo de repetir Estas palabras güey Te juro que Tan solo ese pedacito De la canción Que es lo único Que dice toda la canción No creas que dice más Te juro que ese pedacito De canción Podría ser mejor Lavado del cerebro Que el que nos mostraron En Civil War ¿Qué es eso de horror 19? Ay que mañana Soldado No güey Mu la vaca Mu la misma vaca Ya te tengo mis pies culero Otra cosa en común Que notamos Son los lentes Es que les digo No no O sea hay una conexión Interestelar entre las gafas O sea sí Soy una persona normal Una persona muy pendeja Haciendo videos Pero así güey Uy Cuidado ¿Verdad troz? Sí cuidado Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Con este desmadre De las canciones Y todo el pedo Dross Quédate parado No te desmayes Hijo Por favor Quédate parado Ay que no quiero pararme No párate Dross O sea me estás dejando Un ridículo Dross No quiero estar en el video Ah bueno Ya quitamos al señor Dross Porque Se fue a dormir Un rato Dios mío Dios mío Es que nunca había visto Este video Se los juro Y acabo de quedar Impactado O sea de entrada Güey ¿Para qué necesitas Exvideos Si tienes el puto video Si tienes el puto video Del venado En youtube Vemos hoy Un viejito Muy tryhard Si es mi compadre El Juan Alberto Uy pues déjame decirte Que tu compadre El Juan Alberto Se está tirando Una morra Ahora Haciendo un breve paréntesis Si Juan Alberto ¿Cuánto pudo conseguir Una morra? Tú no dudes En conseguir el amor Llámame ahora Por solo una consulta De 999 pesos Al mes Pues recibirás Una consulta De parte mía Y bueno Todo muy normal Hasta que Déjame decirte Que aquí se rompe Una de las reglas Fundamentales De toda la música Que tiene que ser exitosa Y es que güey Tú dirás ¿Por qué nunca llegó A mis oídos Esta melodía? Pues muy sencillo Porque este tipo En vez de usar lentes Como yo Como Dross Como posiblemente Los estaba usando Juan Antonio Decidió usar Un saco Verde Como agua Pero de charco O sea El negrito Este está preocupado Básicamente Porque su elfa Le está poniendo El cuerno Con Juan Antonio Su compadre ¿Qué es lo que es lo que Normalmente haría Una persona Cuando le ponen Los cuernos No pues Llorar en su cama Tal vez Ver videos en internet Deprimirse O inclusive Ser una persona Exitosa Con lentes Pero no Este hombre Tuvo una idea Más allá Este güey Dijo No Yo quiero Hacer una moda Quiero ver Al futuro Redes sociales Hashtag El venado Todo Me voy a poner Un puto sombrerito Con cuernos Y me voy a salir A la esquina Pues a bailar Con mis compas Y decir que no soy Un venado Y ahorita Les voy a mostrar Otro clasicaso Y pues aguantense Porque sé Que te va a encantar Dios mío Es que esta canción Es lo mejor Del mundo Recuerdan al vato Que hacía canción Nada más por obra Divina de su verga Bueno pues este güey Está súper más verga No sé por qué No lo contrataron Dios mío Soy tu fan Y empiezan a decir Así como de El gato volador O sea empieza La letra súper profunda Y después sale Este tipo Haciendo un ruido Como de Wey Y este güey También trae lentes No es coincidencia No es coincidencia No lo ves Es conexión mística Conexión mística Pero ojo papus Que ahí no acaba Todo el business Y se lo estoy advirtiendo De una vez Todavía nos faltan dos Así que si tú Ya estás acá En plan bailando Quitándote la camisa En la sala Mejor dile a tus papás Que se salgan O algo Porque yo no me hago responsable No me hago responsable De chanclazos Ya te lo dije O sea este tipo O andaba en drogas duras O andaba en drogas Súper duras No hay de otra O sea ya me lo imagino Así de ¿Otra vez vienes En marihuana? No 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 Déjame grabar Ok wey Bueno ahí va Grabando No me la batidora Mami Ey wey Wey O sea no estás en condiciones Vete Vete de aquí Si no vas a poder grabar No 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 Ya si puedo grabar Si puedo grabar Mira Mira o sea Ya lo voy a hacer ahorita bien Dame la batidora Mami Dame la batidora No me escucho Escucho Mami Pero eso Eso apenas es Es así como que Preparando tu ano Como que Ya entiendes Es que los lentes Son la clave Wey No hay más Que los lentes O sea A ver Póntelos tú Esta vez Póntelos tú Quiero que sientas El poder Eh cole Eh que tal te sientes Eh Vamos a ponerte los lentes Ahí Ándale Ándale A ver Eh que tal me veo Guapo No Así se ve el éxito Papu Bueno ya Es mucho éxito Para ti No puedes con tanto Y la letra Dice así Oh Yeah Sea So John Macarrón Yeah Macarrón Non Chacarrón 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 Alilu Lirón Chacarrón Chacarrón Alilu Lirón Chacarrón Alilu Lirón Chacarrón 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 Alilu Lirón Yo tampoco tengo idea de qué significa alilu Lirón Bien podríamos estar leyendo una oración A no sé A Ra Es más Hasta podríamos estar leyendo nuestra sentencia de muerte del Deep Web Es cierto Y no es algo de lo que me enorgullezca mucho Pero en fin Obras poéticas de el ayer Del hoy De los noventas ochentas y actual Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Siguen saliendo canciones aún más pendejas Las cuales realmente son mierda Y bueno No sé No sé qué dije antes Pero no olvides dejar tu like Para saber una cabrita Kawaii Tampoco olvides dejar tu comentario Suscribirte Que eso me ayuda muchísimo Compartirlo con todos tus amigos Que eso me ayuda muchísimo Más que cualquier cosa Bueno Y también suscríbete Y que se suscriban Obviamente ¿Por qué? Porque tengo las gafas del éxito Y estas me dan éxito Y te tienes que suscribir Porque debo tener éxito Ah y tampoco te olvides De inscribirte a mi curso De cómo ser exitoso En tres pasos Doy clases los jueves No cobro mucho Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amigos Te mamaste Pinche video Bien verga No Mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook El Twitter Te mamaste Julián Este wey se mamó wey Pinche suscribir wey La verga Fierro perro Pero es que wey O sea mira Ahora Imagínate wey Si le pones dobles gafas A Dross wey Puta Éxito al cuadrado wey Ya apodérate de mi De mi cuerpo De todo el mundo Dross